El Consejo de Participación Ciudadana aprobó el reglamento para designar al nuevo Fiscal General del Estado. Javiola Santana explica qué incluye el documento. Ya hay reglamento para elegir al reemplazo de Diana Salazar. Este miércoles en la noche, el Consejo de Participación Ciudadana aprobó un texto de 77 artículos, más sus disposiciones, que definen los parámetros de selección del nuevo Fiscal General. El reglamento tiene como base la propuesta de Andrés Fantoni, Joana Verde Soto y Yasmín Enríquez. Se incluyó la prueba oral que excluía la propuesta de los consejeros afines al correísmo. También se determinó que en la fase de verificación y descalificación por documento falso, proceda pero luego de una pericia. En las prohibiciones e inhabilidades para postular se agregó el no haber defendido en los últimos 10 años a procesados por crimen o delincuencia organizada. Terrorismo, sicariato, secuestro, tráfico de armas, personas, hidrocarburos, desaparición forzada, delitos de lesa humanidad, sexuales y otros. Esto con base en la propuesta de Esteban Guarderas. El texto tuvo el voto de seis consejeros y la abstención de la vocal Nicole Bonifaz. La calificación será sobre 100 puntos, 50 la calificación de méritos, 30 la prueba escrita y 20 la prueba oral. Entre las prohibiciones está el no tener sentencias ejecutoriadas. Resta seleccionar a los veedores, la comisión ciudadana de selección y el equipo técnico que llevará adelante el concurso. Diana Salazar estará en funciones hasta abril de 2025 y su reemplazo será seleccionado para seis años en el cargo. Gracias.